Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me repita lento el corazón Quiero decirle que a tu mirada dices mil palabras La noche a la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Me voy en mí bailando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego que tu reino me traigo diciendo me vas a volar Con tu piscina y te miro y no siento nada de mía La cerveza ya tequila y en tu boca no la mire Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Tu vida pierde los días, tu flor, tu fantasía Tu filosofía, mi cabeza es vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Baila esta loca Quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Contrever contigo Una noche loca Escóndeme la loca Tú me miras y me llevas hasta la vida Y me la sigo Soy del mundo Ni me ni nada Tus retidos aceleran a mi corazón Desretidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Me voy a ir bailando Es vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Me traigo diciendo Me vas apurando Bailando 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 Bailando, bailando, es que se mueva el gol